¿Qué pasa mi Lalo y Cocoles Briana? ¿Dónde andaban? ¿Por qué ranchos andaban? Que aquí no llegaron, en este rancho no llegaron. Aquí andamos en el tractor y todo, trabajando como los buenos, digo, como los buenos, háganme creer. Pero, pues, ¿dónde andaban ustedes andando las roscas de reyes? Que a este rancho no llegaron. Que hubieran llegado aquí de menos, miren. Aquí está la sala donde descansar para comer esa roscas. Ay, 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 ay. Pero bueno, pues me hablar. No me tocó. ¿Dónde las anduvieron regalando que aquí no llegaron? Pero bueno, pues ay, nos aguantamos para el año que entra, a ver si alcanzamos una.